La historia del camionero que se detuvo justo a tiempo cuando colapsó el puente Morandi en Génova La imagen del camión en Génova que se detuvo justo a tiempo cuando colapsó el puente Morandi es una de las más replicadas en los medios digitales y redes sociales. Según el diario italiano Il Messagero, el hombre que se salvó de la tragedia que dejó al menos 35 muertos es un empleado de la cadena de supermercados vasco que estaba haciendo un reparto matutino de mercadería por distintos comercios en la ciudad. Y circulaba lento porque en el tramo había mucho tránsito. Fue gracias a esto que logró detenerse y quedar al borde del sector del puente que quedó en pie cuando ocurrió el derrumbe. Giorgio Venturoli, gerente general de los supermercados vasco, reveló que el conductor está bien, pero en estado de shock. Y explicó que, fue rescatado de la zona del accidente y le hicieron todos los controles médicos, de acuerdo con Il Messagero. Ese es un tramo que nuestros camiones recorrían todos los días, es un puente muy transitado y es por eso que no viajamos a alta velocidad. Quizás esta es también la razón por la cual el conductor ha tenido tiempo de frenar, agregó Venturoli. Por el momento, el sobreviviente solo ha respondido a los investigadores del accidente, luego de ese interrogatorio pidió que lo dejaran descansar. Infobae.